Hola, hola Estoy corriendo y cuando vengo a ver, pegada La llevaban a las nalgas Aquí lo voy a poner La Karina sigue Sí, vamos a hacer algo No, no puedo agachar Bueno, sí me puedo agachar, pero aquí hay muchas Aquel hizo pinoles Le queremos decir que es un accidente Hicieron pinoles el dron Y el teléfono Le queremos decir que la valenda de dolor de cuarga Porque fue al baile Sí, fui al baile, miren, y me duele la cadera Porque como yo perreo hasta el suelo Que hombre es la cadera Ay, hijo, no me vayas Cuidado, mi amor Yo lo voy a marcar desde el lado Miren, estamos haciendo un avión Aquí hay un montón de moscopos Creo que eran algo así Oiga, lo de aquí estaba ¿Qué, mi amor? Corre, no te rí 170 Sí, de verdad Corre, pues Hizo pinoles el dron No te digas, pues Miren Mira, sı a ver C Vitaminol aquí se arrregla La vanette, la vanette dice que están haciendo un avioncito Está practicando, dice ¡Me wey! No, hombre, ¿Los aviones no se vienen así? No Pero yo le voy a preguntar a Ronnie ¿Cómo se hace? Bien Es que así es el principio ¿Cómo se van los aviones? Mira Ronnie, voltó el dron y lo hizo pedazos El que agarró para atrás en vez de agarrar para adelante Ronnie, ¿puedes hacer aviones? Necesitas Vamos a preguntarle cómo se hacen los aviones Es que hay música allá Se escucha Vamos a intentar hacer unos avioncitos Yo no estoy corriendo, porque están sonidos Ahí está el escudo, que es el querido por muchos Obvio Pero mira, esta vez no creo que aquí metan los carros Porque dicen que han arreglado la cancha Ya va a ver que la van a meter Con los dañen los carros y los futbolistas Valieron Quiero ver cómo se hacían los aviones Solo sé que se hacían así No te ve Que lo que pasó fue que medio le pasó este pegando en ese volado Y se tragó en la rama Si no, ya se hubiera trabado ¿Y qué te pasó? Todos los motores le arrancaron dos Pero es por... Con la gente que ya le va volando Váyanle soltando el hilo No se lo suelten poco a poco Para que lo vayan creciendo El aviones quiere que le enseñe ¿Cómo es eso? Aquí anda el video que tomó Quiero ver Quiero ver El teléfono intacto Compra el Samsung 112 De veras, yo dije Se te hizo pinola El teléfono ¿Tenés protector? Cari Sí, tiene protector No lo puedo, no le va No lo puedo Es que a ver por qué Quizás están mal hechos Bueno, a mí se me ralentó el... ¿Cómo se? ¿Qué hora veo? No te veo, hombre Sí, no te cueras lejos Ahí lo arreglo Y ahí me veo yo Un topón Muy atrás de allá Aquí en el teléfono Ahí me veo yo Ahí me veo yo Ahí me veo cuando vienes aviones Ahí tuvo el accidente El pobre drone Y yo Es que fue bien épico Y el celular Impacto Y el celular Mira yo como ando la rodilla Con ella Ahí va la Vanessa Y yo, mira corriendo Le van a mirar mis piscuitas Y se ve que... Y yo viendo ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Mira a ver Un avióncito Yo en ti veo cuando yo se iba a hacer trabo en la rama Ah, ya valió ver Y iba grabando bien No vibraba No miraba Y con qué grabaste? Ah, con el teléfono ¿Y la cámara no la pusiste? No, no, no No cargó la voz ¿Qué quiero ver? Haceme el avión Vamos a jugar pelota Que te la tire No mirá por bien chistoso Que yo así mirá Yo Ronnie Ronnie Yo Dole 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 el avióncito Vos para allá iba Y yo Yo en este estilo ¿Así va a dar el avióncito? Ah, sí El avióncito Este no me va Ronnie está traumado Con su drone Así no lo voy Ni barato que fuera Mira lo que era Me lo veo negotado Dios mío No le ha pasado nada No Se le despegaron los motores Dice que no le ha pasado nada Bueno, le cayó Desde unos cuantos metros Unos cuatro metros Yo te dije que iba a mirar Siete metros Mira pues En el hierro y todo eso Así pasó pegando Así ve El hierro no se descontroló El hierro no se descontroló No, pero no También el teléfono es muy pesado Sí, sí Muy pesado El teléfono es muy pesado Hacia el avión Ronnie Yo quiero ver cómo lo haces No se descontroló Porque el modo de manejo Estaba al revés El drone Y como todos los lados Se le miran igual Yo pensaba que para adelante Le estaba bajando Pero yo le daba para adelante Como estaba al revés Para atrás Le estaba bajando Tu chula Tiene que agarrar clases Para manejar el drone Y yo lo había botado De más alto De verdad Por eso es que me levantó La cámara se cayó Pero no Porque hasta me dolió a mí Cuando se cayó el drone Pobrecito Y el teléfono Sí, el teléfono Es que se hacen los inventos Ahí andaba el teléfono El drone también ¿Y ahí qué hiciste? Me perdí Yo también Aquí me quedé ¿Después de aquí? ¿Aquí? No, para al revés ¿Para acá? Ah, sí va ¿Para acá? Aquí ve ¿Vaya? Ajá, y para abajo Para abajo Y luego para acá Ajá Al revés Al revés Al revés Vos lo tenés Para otro lado No, es para acá Para adentro Ajá, así como lo estás haciendo Ajá Y ahí lo doblamos Siempre buena Ajá ¿Va? ¿Aquí? Y después de las horitas Las horitas A cada vez calzura Otra vez No, hasta aquí ¿Aquí? Sí Ajá, sí Y después le doblé la puntita Le doblé la puntita Le doblé la puntita Le doblé la puntita Me iba a doler Sí, va a gritar Ay, ya te fijaste Que yo pues de las que me río en silencio Y yo pues Aquí me Ay, ya te me río Mira el tirro El tirro Miren El hilo Es más eficiente Dos me ha levantado el humo El hilo solo iba Mira el hilo Te pega el hilo No, 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 no No, no, no No, no, no Y ahí ¿Qué hiciste? Le doblaste esto Quédate que hasta ahí No me va a servir para coserlo Mira Mira, dure Uy Ay, Dios mío Dale, atrás Piquenlo de buen lado Dale Porque yo me perdí Aquí De ahí Y aquí Te hizo Te hizo Te hizo Miren Los aviones De papel Mira Igual que el dron Se fue No le hubieran dicho a él que se lo hiciera No, que la manera no puede ir No, ya la tiene Verón, ¿cuál puede volar? Ay, bueno Te quiero explicar Verón, ¿cómo no le van a volar? Ya viste cómo Este es un avión Si para ustedes esto no es un avión Yo no sé entonces ¿Así es, Rony? Es que el mío no es avión Es de la nueva generación El mío El mío me quedó cabezón El avión no me hubiera colado Mira Mira, el de Rony vuela Mira Mira El de Rony sí vuela Así, ve Mira Mira que ella toda maniña Hacele uno a ella, Rony Para quién Es que este es como De los que salen en las películas Que son Que andan los extraterrestres Ya les dije Que todo tiene que tener punta Para que vuele Va que sí Tiene Este Con fuerza Cuando el vecino no se quiere Vamos a Rony Te regresamos No he visto la película De pequeño pero peligroso Que tira un volado Y cabale Cabale Que ganamos Un avión Karina Que te huele La panocha La panocha voladora La panocha voladora Yo pensé que si iba a venir así Mira 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 Y los suscriptores Bien mareados Tengo ahí Mira 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 Pero por qué cada día No ya tiene punta ¿Ves? ¿Ves? Porque es chulo No me tiras ya Voy a volarla yo Es que Ronnie es a ver por qué le vuela ¿Ves? Es que Ronnie es a ver por qué le vuela Ay no Cuando mi hija muere Vamos a seguir intentando ver No Cuídate Vamos a intentar una besocita Vamos a ir a pasar el video No nos puede buscar No te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas Lágrimas Mira 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 El mio se voló El mio se voló Pero me agarró el calabre en el brazo Porque tenés que tirarlo con fuerza Mira Mira Ronnie si vuela Cuidado mi amor con ese hilo Ay no me ha volado Me ha dado una manía Mira Mira el mio Mira el mio Ah Que bonito Gracias Gracias Mira 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 El de Ronnie Si el de Ronnie siempre vuela Si el de Ronnie siempre vuela Se había hecho de primero Vuela bien cabrón ¿Cuál era? Jajaja Sin rumbo Ese parece Ese parece El El dron El dron De Ronnie De aquí De aquí lo agarro Déleme la cometa Ni ha hecho cobre Ah Cometa Si lo hacía antes yo eh La cometa Como otro doble Dale Ay Tengo que irse Jajaja Casialo Mira De ahí del dron De abajo Ya se bañó Jajaja Yo me ando bañando Ay te bañaste Espérate bien En hilo pues A Javier que lo he hecho antes Te vamos a despedir ya de este video Si Espero les haya gustado No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse a nuestro canal Y dejarlo en los comentarios Hasta que yo no me había fijado Que todo el video Andaba con esto Mira Negros, negros Porque allá me arrodille Donde había tierra Y ustedes no me dijeron Nos vemos Un besito Bye Bye